El Fren entrevistó a Francisco Valle Montaño, él es el director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, para hablarnos sobre la nueva figura del asesor independiente. A veces nos preguntamos en México, ¿cómo le hago para conseguir más información de los mercados financieros? Sí, tengo muchos datos sobre la inflación, tasas de interés, pero, ¿y de las empresas, de las emisoras? Bueno, toco la puerta con las casas de bolsa, con los grupos financieros, que por supuesto nos pueden dar toda clase de asesorías. Pero además de eso, ahora acaba de nacer una nueva figura, y es la del analista independiente. Y para eso, ¿qué mejor que nos platique Francisco Valle Montaño? Él es director de promoción y emisoras de la propia Bolsa Mexicana de Valores. Le damos la bienvenida a Francisco, aquí a Efecto Financiero. Buenas noches. Efraín, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Recién nacida la figura. Recién nacida, es correcto. Esta semana acaba de terminar. Así es. ¿Qué es este analista independiente? Mira, vale la pena recordar, en un mercado de valores organizado, uno de los pilares, uno de los elementos básicos es la información. Es por ello que en conjunto la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, INAFINSA, hicimos este programa. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Prácticamente el objetivo de este programa es dotar al público de análisis objetivo de información económica, administrativa y financiera de todas las empresas que cotizan en la Bolsa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener un mercado más transparente y lo más importante, darles herramientas de decisión a cualquier tipo de inversión. A ver, aquí me cambias la jugada de manera interesantísima a mí como inversionista y como consumidor. Aunque no invierta yo en Bolsa, si yo quiero por pasión, por interés, informarme de lo que pasa en las emisoras, tengo acceso a muchísima información. Es correcto. Con lo cual, entonces también le das más fuerza al mercado social para poder tomar opinión sobre lo que pasa en la Bolsa Mexicana y sus emisoras. Es correcto. Eso obliga a que las empresas se cuiden más con la información que van produciendo. Así es. Tienen que ser más responsables, tienen que generar más fuerza en la parte, por ejemplo, de la gestión empresarial hacia adentro y hacia afuera de la empresa, su relación con la comunidad. Y entonces estás empoderando al mercado y a la sociedad frente a todas las emisoras. Yo te diría, esos cuidados al día de hoy, las empresas que cotizan en la Bolsa los tienen, estamos fortaleciéndolo. Lo que estás haciendo es fortalecer. Es fortalecer, ¿no? El darle, el tener de primera mano al público inversionista, tanto al inversionista persona física como al inversionista calificado, al inversionista institucional, de un análisis objetivo. Y de cada emisora que opera en la Bolsa Mexicana de Valores. Es correcto. Entonces, ahora, ¿esto significa que voy a tener acceso yo a esta información como persona física o como persona moral, que a través de documentos, a través de archivos electrónicos? A través de archivos electrónicos. Aquí es muy importante, el analista independiente es una persona moral, la cual se va a registrar en un padrón que tenemos en la Bolsa. coordinado, uno de los elementos bien importantes de este programa es que este programa va a estar coordinado por un grupo de miembros independientes, el cual va a estar formado principalmente por el comité de emisoras, representando a las emisoras, la MAFORE, abogados especialistas en la materia, la presidenta de CFA en México, lo cual otorgará un punto muy particular sobre los analistas. Este grupo de trabajo va a analizar, va a autorizar a estos analistas independientes, que son personas morales, si pueden o no dotar de este tipo. Con lo cual, entonces, también estás apretándole las tuercas a ellos para que no cualquier señor tachito S.A.D.C.B. llegue y ponga su espacio de analista independiente. Por supuesto, es muy importante que cuidemos la calidad del análisis que vamos a tener disponible. Y una de las cosas más importantes es que vamos a tener este análisis tanto en español como en inglés, cosa que va a fortalecer al mercado mexicano de valores a nivel internacional. ¿Cuándo podemos esperar que surjan los primeros analistas independientes? Mira, los primeros analistas independientes los vamos a tener en un par de meses. Aquí lo importante a destacar es el primer análisis como tal que vamos a ver, lo vamos a ver disponible hasta septiembre. Porque hay una serie de procesos que se van a dar en el Inter que deben de cumplir las emisoras. Las emisoras para mayo nos deben de informar, número uno, si cuentan o no con análisis. Y así posteriormente se irá dando una serie de procesos la asignación de los analistas a cada una de las emisoras hasta que llegue ese momento de ver la disponibilidad de este análisis a través de nuestra página de la bolsa. Entonces, a través de la analista independiente, que es esta nueva figura, más la información que usted pueda conseguir a través del mercado financiero, del asesor financiero que usted tenga como su inversionista, como institución financiera, va a tener usted un empoderamiento mayor para tomar decisiones, decisiones más inteligentes, más racionales, que le permitan, por supuesto, hacer de su inversión una más rentable para usted y para su patrimonio. Muchas gracias a Francisco Valle Montaño, director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, por haber platicado de este recién nacido producto, el analista independiente. Muchas gracias. Gracias Francisco. Hasta luego. Conozcamos las noticias que impactaron a México y al mundo durante la semana desde la perspectiva de efecto financiero. En el mundo. El Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo sobre la extensión hasta el final del año del recorte de impuestos sobre la nómina y de los beneficios por desempleo para 160 millones de trabajadores. El recorte representaría un ingreso adicional de mil dólares por familia en promedio durante un año. La renuncia del estadounidense Robert Solek a continuar por un periodo más al frente de la presidencia del Banco Mundial generó expectativas en Washington y en el mundo financiero global. Una de las especulaciones más insistentes es que Solek se unirá como asesor en materia económica del Partido Republicano en momentos en que están por arrancar formalmente las campañas por la presidencia norteamericana. De acuerdo al reporte de la Reserva Federal, en los Estados Unidos, la producción industrial mostró una variación nula en enero. Se puede prever que la actividad en el sector muestre un buen desempeño apoyada por un dinamismo en el consumo e inversión nacional norteamericana. La calificadora Moody's anunció el recorte de la calificación de la deuda soberana de seis países europeos mostrándose escéptica sobre su capacidad para cumplir con los objetivos de reducción del déficit y la posibilidad de llevar a cabo las reformas en un contexto de muy débil crecimiento. La reducción fue de un escalón en el caso de Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Malta y de dos escalones en el caso de España. Además advirtió que podría rebajar las máximas calificaciones AAA de Francia, Reino Unido y Austria. En efecto financiero, Liliana Tecfanecatl-Suárez. En el país, el Inegi informó que la economía del país registró un crecimiento a tasa anual de 3.9% en 2011 por grandes grupos de actividades, el Producto Interno Bruto de las actividades terciarias se incrementó 4.2%, las secundarias 3.8%, mientras que las actividades primarias disminuyó 0.6%. Petróleos Mexicanos informó mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que ha elegido a la empresa Icaflor Daniel y sus empresas asociadas como las ganadoras de la licitación para el diseño de la ingeniería básica de una nueva refinería planeada en el centro del país. Petróleos Mexicanos no reveló el monto de la oferta ganadora, lo que se conoce es que tiene planeado poner en operación la nueva refinería en Tula, Hidalgo. El valor total del proyecto se estima entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. En Efecto Financiero, Abel Martínez.